de terror, hablamos por supuesto del amo del terror también, Stephen King, que tras 50 años nos ha puesto los pelos de punta, no solo en libros, también en películas que nos han llevado desde lo más escalofriante hasta cómo verlos. Vamos a ver al amo del terror, Stephen King. Es muy probable que varias de las mejores películas de terror que te han puesto los pelos de punta hayan sido escritas por el rey del terror contemporáneo y nos referimos al talentoso Stephen King. Y es que gran parte de su éxito se debe a que sus demonios personales han contribuido a darle forma a sus historias. Resulta que desde pequeño tuvo una infancia difícil, ya que su papá los abandonó cuando él solo tenía dos años. Posteriormente Stephen empezó a escribir. Para 1970, cuando se graduó de la Universidad de Maine, tenía muchos problemas económicos, por lo que vendía sus cuentos a cualquier revista que se los comprara. No fue sino hasta 1973 cuando su novela Carrie fue comprada por un estudio cinematográfico por 400 mil dólares, por lo que usando este dinero como colchón, pudo dedicarse por completo a su pasión. Las historias de terror. Pero al tiempo que llegó la fortuna aparecieron los conflictos personales, ya que desarrolló un problema con el alcohol y las drogas. De hecho, parte de su vida se ve reflejada en el protagonista de su siguiente éxito, El Resplandor, llevada a la pantalla grande por Jack Nicholson, quien encarnaba a un escritor con alcoholismo. La historia de Eso, otro de sus grandes hits, llegó a la mente de King gracias a John Wayne Gacy, un hombre que de día trabajaba como payaso y de noche llevaba jóvenes a su casa para asesinarlos y después acumular sus cuerpos en el sótano. Otro de sus momentos personales que terminó inmortalizado en el cine fue su accidente automovilístico, en el que estuvo a punto de perder la pierna. Ese fue el pretexto para crear Misery, la macabra historia de un escritor que tras un accidente termina siendo rescatado por su más ferviente y loca fanática, la cual lo obliga a escribir para ella. Finalmente, muchas de sus fobias influyeron en su forma de contar historias, tal como su miedo a las arañas, a las alcantarillas, los funerales y los espacios cerrados. De hecho, cuando era pequeño sufrió un ataque de sanguijuelas en un río, lo que años más tarde lo inspiró a escribir una de las escenas más memorables de la película Cuenta conmigo. Stephen King es todo un personaje que aunque a simple vista parece haber sido sacado de una de sus novelas, es considerado un genio creativo que llegó a cambiar la historia del cine de terror.